La Secretaría de Cultura les da la más cordial bienvenida esta noche especial a la función de la película Vaca Roja, de Silvia Barcai. Y bueno, para nosotros, quiero comentar que el Centro Cultural Tijuana y desde su inicio, la Cineteca Tijuana, pues siempre ha difundido y ha exhibido el mejor cine del mundo. Nosotros somos sede de festivales a lo largo del año muy importantes. Y bueno, en esta ocasión no es la primera vez que exhibimos parte del programa del Festival de Cine Judío. Hace ya algunos años, por aquí, en este centro estuvo Isidoro Jamuy, que es el presidente del festival. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ver producciones cinematográficas provenientes de aquellos lugares. Y bueno, lo importante en este caso es que nos complace mucho iniciar este año. O sea, estamos ya a finales de enero. Y bueno, en esta coadjuvancia con Tijuana Innovadora y la organización del Festival Internacional de Cine Judío. Y pues bueno, yo no me resta más que decir a nombre de la directora general del Centro Cultural Tijuana, la doctora Bianca Robles Santana, les damos la más cordial bienvenida. Y también le voy a ceder el micrófono a nuestra invitada especial también, este Fredel Saed, que es la directora del Festival Internacional de Cine Judío. Y además, también al señor José Galicot, que es el presidente de Tijuana Innovadora. Bienvenidos a la Cine Teca Tijuana, al Centro Cultural Tijuana. Y es su casa, hay que disfrutar de la función. Gracias. Aplausos Venir a ver un festival de música, de perdón, de música y cine judío, tiene mucha gracia. ¿Por qué? Porque los judíos tienen muchas historias que contar. En el cine se han plasmado películas como David y Goliath, como Sansón y Dalila, como La Vida de Cristo, como La Vida de Moisés. Ha habido muchas películas. Lo que pasa es que los judíos tienen una vieja historia de cine y de historias. Tienen que contar. Israel vive en este momento una dicotomía entre contar su vieja historia a través de los siglos de supervivencia y de lucha, o tratar de contar la vida moderna del país. Y en esta dicotomía tenemos un problema. Uno no espera que de un país en que se habla de cosas religiosas y emocionalmente importantes, aparezcan los temas modernos de la vida moderna, de las crisis modernas que vivimos. Pero eso es lo que hace interesante el cine de Israel, el cine judío, que puede hablar de cosas históricas. Podemos hablar de, les digo, de Moisés o de Jesús o de todas las historias que ocurrieron en ese pequeño país. Un día me preguntaron mis hijos por qué, si Israel no estaba junto a un río importante, el Jordán es chiquito, por qué no, por qué era tan importante. Yo les decía que militarmente Israel nunca había sido importante. Lo que ha sido, ha sido un lugar de ideas, de pensamientos, de creatividad. Y ahí surgieron tres religiones y ahora hay dos más nuevas. Y al rato contando, a lo mejor hay otra más. Y surgen ideas, emociones, se vibra y se vive. Y en este espacio que se vibra y se vive, que es Israel, que es maravilloso. No le extraña a uno caminar una cuadra y decir, aquí estuvo la Virgen María y vivía en esa casa. O aquí estuvo Moisés en este lugar. Moisés nunca estuvo, ¿no es cierto? Pero estuvieron personajes importantes, estuvo Napoleón, estuvo Alejandro Magno. Toda la historia pasó y hay mucho que contar. Por eso es interesante el cine judío. Hoy habla muy fuerte, lo vemos en todos lados. Los creativos de Israel están haciendo cosas interesantes. Y los creativos del mundo también. Tenemos una gran suerte de poder presentar y de ver estas películas. Y contemplar historias de la vida real, la que nos van a contar enseguida. Historias que uno diría, ah, caray, este tipo de historias también se cuentan. Claro, el humano, el hombre, es historia. Y cada hombre es una historia. Y aquí vamos a contar esas historias. Gracias con mucho cariño a este esfuerzo que hacen los jóvenes que están manejando el concurso y el encuentro de cine judío en todo el mundo. Quiero agradecer en esta ocasión, como siempre, al Centro Cultural por abrir las puertas, por permitirnos participar. Y por estar en este recinto que con Carlos Monsiváis, que tuve la suerte de conocer aquí también, muestra un esfuerzo de cultura. Y deseamos lo mejor para la nueva directiva, para el nuevo esfuerzo que se está realizando. Llegan otras aguas, llega otra gente con vibraciones frescas, nuevas. Y el Centro Cultural, que es la joya de Tijuana, la joya cultural de Tijuana, se abre para este y otros eventos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Hola. Buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, don José. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a dos personas muy importantes que están hoy con nosotros. El licenciado Gregorio Goldstein, consul honorario de Israel, aquí en Tijuana. Y a Rafael Deitz, que es el presidente del Centro Social Israelita de Tijuana. Entonces, me gustaría que lo agradezco. Aplausos. 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 Muy buenas noches. Muchas gracias. El Centro Cultural de Tijuana, muchas gracias por apoyarnos en esto. Señor Maricot, que siempre ha hecho un esfuerzo para que nuestra comunidad, aquí en Tijuana, nos acerque cada vez más a la sociedad. Quiero agradecerles y decirles que el Centro Social Israelita de Tijuana, están las puertas abiertas para cualquier información o cualquier cosa que necesite. Ahí nos encontramos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Es que tomé mucho vino. Buenas noches. Es un placer estar aquí y que el Festival Judío vuelva a Tijuana. Es muy importante que todos conozcamos qué es lo que pasa en Israel, qué es lo que Israel ha hecho para el mundo. Hay muchas cosas que se han inventado en Israel. Israel siempre ha buscado que el mundo aprenda de lo que ellos han inventado. Hay una organización que fue creada en el 48, que se llama Mashab, en la que invita a países subdesarrollados a que conozcan y se capaciten para aprender lo que Israel ya aprendió. Estos cursos, muchos son para Latinoamérica y son gratis porque la gente nada más paga su boleto de avión y ellos se encargan de todo en Israel para que la gente aprenda y practiquen lo que aprendió en sus países. Entonces, por medio de las películas también nos damos cuenta de lo que sucede. Y aquí, pues es abrir nuestras mentes y ayudarnos a todos a hacer un mundo mejor, como lo que está haciendo Tijuana Innovadora en tantos ramos que está buscando cómo poder ayudar a que Tijuana sea mejor y que Tijuana tenga una mejor imagen. Entonces, vamos todos abriendo nuestras mentes y vamos uniéndonos para hacer de Tijuana pues el ejemplo del mundo. Les agradezco a todos por estar aquí, les agradezco al SECUD, a Tijuana Innovadora, a ustedes por traer el festival y ojalá que lo gocen. Gracias. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve porque aquí vinieron a ver la película, no a escucharme a mí. Antes que nada, pues agradecerles a todos ustedes su presencia. Es un gusto conocerlos personalmente. Muchas gracias a Tijuana Innovadora por esta alianza que hemos hecho en estos años. Muchas gracias a don José por el apoyo, porque la verdad es que sin el apoyo de don José y de Tijuana Innovadora no estaríamos acá. Muchas gracias al equipo de Tijuana Innovadora que ha estado cercano a nosotros. Gracias al SECUD por abrirnos las puertas de su casa para proyectar nuestras películas. Y bueno, algunos ya nos conocen. Somos un festival que tenemos 16 años de existir. Del 2017 al 2018 logramos aumentar nuestra audiencia de manera significante. Nos convertimos en un proyecto anual. Entonces, pues todo el año estamos proyectando películas en diferentes lugares, en diferentes formatos, para diferente público. Y eso nos ha hecho crecer la audiencia hasta más de 50 mil personas, que para un festival de cine en México es mucha gente. Este año estamos hablando de un tema muy interesante. Estamos hablando de migración. Y qué mejor que estar aquí para platicar al respecto. Nosotros en verdad creemos que el cine y la cultura pueden romper muros. Para nosotros es importante demostrarlo. Como nosotros estamos cruzando fronteras, trayendo películas de todo el mundo sin que nadie nos diga, por aquí no puedes pasar. Este año tenemos siete películas. Vamos a arrancar hoy aquí con la primera en Tijuana, que es La Vaca Roja. La van a poder disfrutar. El día de mañana tendremos Tela Vida en Llamas. Y pasado mañana tendremos El Árbol de Higo. Y posteriormente vamos a estar del 1 al 7 de febrero en Cinépolis de Plaza Río, para que puedan disfrutar del resto de la selección. Son siete, entonces no hay pretexto. Y bueno, pues por último quiero agradecer a todos nuestros donantes y patrocinadores, porque como buena asociación civil de eso vivimos. Nosotros vivimos de apoyo, de gente que ama el proyecto. Y agradecerles, aunque quizás no están por acá, pues agradecenle a los donantes y patrocinadores por hacer FICJM una realidad una vez más. Entonces, pues los invitamos a romper fronteras con nosotros, a borrar muros y que disfruten la función. Muchas gracias. Gracias.